Ella quiere más, yo te doy más Mujerita linda, muy empata Y con lo que me dio, soy caña Ella quiere que me hagas sudar Ella quiere Ay mamacita, pero es lo que tú me motivas Y que al mirarte no puedo cargar saliva Porque con todo esto más de cruces bien Y con lo que me conviene Que quería que sea el consenso que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza De tener amistades que quiero con placer Disfrutando que no me esté de lo que quiera hacer Ella quiere más, yo te doy más Mujerita linda, muy empata Si tú no tienes, yo voy pa' allá Ella quiere que me hagas sudar Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta el Y de nuevo Esa mami me gusta cómo lo hace Cuando ella lo mueve slow Soy Y de nuevo Me gusta Esa mami me gusta cómo lo hace Donde Me gusta Esa mami me gusta LoRO Seguirá Esas mami me gusta Lo Vamos a ir Desde donde Seguirá Esa tarea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!